El Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, cuenta con un proyecto para la mejora de la infraestructura e implementación de la benemérita Compañía de Bomberos Voluntarios Nº 20 de Huacho, en la provincia de Guaura. La inversión será de 180.000 soles, a fin que el personal de la institución, que el próximo año conmemora sus 100 años de fundación, logre afrontar con eficiencia las situaciones de riesgo ante una emergencia. Tenemos algo de 300.000 soles, que vamos a hacer un mejoramiento del área de ellos, ¿no? Infraestructura, el mejoramiento de la infraestructura, que es un reclamo que ellos tenían, ¿no? Y también ese equipamiento, me parece. En la primera gestión del gobernador también se invirtió. Ellos lo reconocen, ellos lo reconocen, ¿no? Esto, y por eso es que estamos apoyándolos, pero fue una gestión compartida, ellos y nosotros. Y también atendiendo que el próximo año la compañía está cumpliendo 100 años de vida. Mientras tanto, un monto de 350.000 soles será asignado a la adquisición de uniformes y equipamientos para el cuerpo de bomberos de Cañete, permitiendo que tengan un buen desempeño cuando acudan a socorrer al prójimo. Cañete, igual, hay otra inversión aproximadamente por ese monto, y en este momento ya está en toda la parte del requerimiento para la implementación y equipamiento de algunas medidas muy puntuales, porque, repito, el dinero tampoco es mucho. No, no, es equipamiento. ¿Y equipamiento para siempre? Es así que la firme decisión de la actual gestión regional estará contribuyendo a brindar mejores estándares de seguridad a los hombres de rojo de su chico y a su vez fortalecer su accionar de respuesta frente a una adversidad.